Bueno, ahora sí compañeros los invito a que transformen su vida productiva con Rima esto es una franquicia que ya vamos a cumplir 11 años, el año pasado estábamos de aniversario décimo, fue un momento interesante para nosotros llegar, yo pienso que 10 años es una etapa muy madura muy madura en el negocio y en donde te permite ya ver otros horizontes, este año nosotros los brokers nos hemos propuesto subir de nivel una de las razones por las que Vladimir está asistiendo a este charme es porque quiere pasar al siguiente nivel, tener un mini equipo de trabajo, está creciendo ya necesita apoyo y creemos que ya estamos en la posibilidad de desarrollar estos esquemas de trabajo que hacen que la gente también crezca, no solo que gane por lo que él produce, sino que tenga gente a su cara esto se logra obviamente con ya un tiempo trabajando con una facturación consolidada con una identificación de la marca pero todos aspiramos en algún momento a llegar a eso Vladimir ya llegó a eso y está lo que preparamos para ese paso importante y dense cuenta de algo la mejor agente una de las mejores una de las mejores agentes de Latinoamérica y la mejor agente a nivel nacional pertenece a esta oficina ustedes van a ver inclusive la facturación que ella tiene y ella maneja ese esquema también de un equipo de trabajo dentro de la oficina que hace que su facturación de cierta manera sea bastante bastante interesante ya lo ven lo van a ver al final entonces los invitamos a que transforme su vida con productiva con Rimas Golden Company Rimas te enseña a desarrollar tu propio negocio eso es algo clave que ustedes entiendan que les deseo a ustedes ahorita no es que van a trabajar para Rimas sino con Rimas ustedes van a ser independientes Rimas al final se vuelve un centro de negocios inmobiliarios donde Rimas a ustedes les genera una serie de servicios acompañamiento capacitación que es lo que van a ver ahorita para que ustedes puedan de alguna de alguna manera de alguna manera desarrollarse ¿no? ¿cuál es la cuál es la el perfil que nosotros buscamos? ¿qué es lo que estamos nosotros viendo en esa persona en esa persona que logra desarrollarse? y es algo interesante que ustedes tienen que aprender es que no se necesita experiencia cuando les hablaba ahorita de Katy Katy nunca había vendido yo siempre he hecho esa anécdota si hubiera sido por mí ella no entra pero ella era amiga de mi socio y bueno había un tratamiento especial porque la verdad que siempre el vendedor es conocido como ese charlatán esa persona que habla bastante que convence y ella no tenía esas actitudes ella las aprendió aquí lo que demuestra que cuando tienes ganas se puede se puede lograr las cosas y eso es una clara verdad de que este negocio hay grandes oportunidades que buscamos nosotros que tengas disponibilidad de trabajar tiempo completo pasa mucho compañeros que al comienzo muchos de nosotros tenemos otras actividades eso ayuda eso ayuda pero también tengo que decirles que si tú no le dedicas tiempo completo a este negocio ni se te ocurra entrar ¿por qué? porque al final no vas a poder esto es como el médico que dice no yo solo te puedo operar en la tarde si te sirve bien si no si a ti te da un paro cardíaco no vengas en la mañana porque yo en la mañana no atento entonces eso mismo pasa con nuestro oficio pero el comienzo si nos ayudas el que tenga otra fuente de ingreso mientras porque eso sirve de apalancamiento para cuando ya vayamos facturando y ya comenzar a dedicarnos tiempo completo ser sociable yo creo que una persona tímida difícilmente le va a ir bien en este negocio yo no hablo que sea la persona más alegre pero si debe ser una persona con mucha empatía con mucho carismo porque vas a vender vas a convencer a un cliente vas a asesorar a educar a un cliente a que tome una decisión ¿no? desarrollar habilidades de lectura y aprendizaje eso también es súper importante el agente Rimas Golden Home es un agente que constantemente está capacitado más adelante les voy a mencionar una de las cosas más interesantes que tenemos es una academia de formación hecha exclusivamente para ustedes ¿no? Proactividad iniciativa el que el agente que entre pensando que los negocios le van a llegar a los pies está equivocado hay que buscar los negocios hay que moverse hay que mover el trasero los negocios están pero hay que buscarlos y tienes que tener mucha iniciativa ¿no? poseer vehículo ayuda bastante no les voy a negar que no el 40% de nuestro agente no tiene vehículo y han logrado adaptarse saben que no pueden trabajar con todo el mundo saben que tienen que seleccionar muy bien a su cliente porque tienes que estar trasladándote a enseñar las propiedades a reunirte con los clientes y en bus a veces es un poco complicado no es que no se puede hacer si se puede hacer el que tú estés limitado en algunas cosas hace que tú seas creativo en otras cosas ¿no? ambicioso por todas las caras que veo creo que por algo están aquí porque quieren ganar billetes así que yo creo que ahí veo unas caras sonrientes Carlos Álvarez Karen Vergara estoy por sacarlos así que o escríbanme porque créanme que no puedo llegar al final si no tiene la cámara activada capacidad para hacer pequeñas inversiones en negocios también es clave no es mucho pero de pronto a la semana a cada 15 días invertir 15 dólares 10 dólares en Facebook en Instagram tenemos que hacer mandar un mailing masivo mandar hacer una lona pequeña todo lo que vaya en función de generar negocios como les digo ustedes son dueños de su negocio nosotros los brokers no somos sus jefes nosotros somos facilitadores facilitadores o encauzadores a sus objetivos por eso es importante me gustó mucho tus palabras Wendy veo que tienes clarito lo que quieres y eso eso es lo que buscamos con ese agente que venga con hambre que venga con necesidad de desarrollarse profesionalmente ahora si vamonos a la parte más interesante que es lo que te ofrecemos nosotros por la afiliación a RIMAX Golden Home les comentaba que RIMAX te invita a iniciarte en el negocio inmobiliario y contar con la marca que más vende propiedades en el mundo eso es clave saber decir uno cuando van un cliente yo trabajo con la inmobiliaria que más vende propiedades en el mundo te da peso mucho peso y no es porque le esté diciéndole ustedes entran a Google ustedes buscan y ahí van a encontrar que RIMAX no es la compañía más grande numerosa en agente pero si es la compañía que más vende propiedades en el mundo estoy escuchando y caminando en la calle a ver mi querida Karen voy a hacer una pequeña sesión contigo pero esa era otra de las cosas que le había dicho algo que si iban a asistir era preferible que estuvieran en la casa porque en la calle no es lo mismo igual vamos a ver si hago una excepción contigo esta charla va a quedar grabada y de pronto al final te la mande para que la para que la puedas ver de lo contrario ya las otras personas las saco en cualquier momento esto es importante que ustedes lo vean un negocio inmobiliario tiene dos puntas o dos transacciones la transacción una es que es el cliente comprador el cliente que quiere comprar la propiedad y la otra transacción es el cliente vendedor el dueño de la propiedad el que vende la propiedad nosotros en RIMA le decimos puntas punta compradora punta vendedora entonces a nivel de Estados Unidos un agente de RIMA hace 17.2 en promedio en promedio 17.2 transacciones al año 17.2 transacciones al año en comparación con otras marcas como Real Tech Security Coldwell Bank el Centro y 21 que las conocemos el grupo en México y otras marcas entonces miren la importancia que tiene la efectividad que tiene un agente RIMAX ¿no? ¿Con qué otras cosas contamos? prácticamente tenemos una universidad pandemia trajo cosas positivas también en pandemia se creó la universidad RIMAX Natal una universidad virtual donde todos los meses hay contenidos hay cursos especializados Vladimir tomó uno de esos cursos que es de RIMAX Comercial son cursos que son enfocados a tema de transacciones corporativas comerciales son ya niveles un poco más altos también tenemos certificaciones para propiedades residenciales para propiedades de lujo etcétera hay una cantidad de cursos que están disponibles para ustedes centro de diseño en donde plataformas tecnológicas donde ustedes pueden hacer flyer pueden hacer mucho material para las redes sociales referidos internacionales ustedes van a poder contactar agentes RIMAX de otras partes del mundo para que le den apoyo si Wendy tiene una persona que se va para España recién me pasó eso hay una persona de Ecuador que tenía un familiar que se iba para Madrid y allá se contactó un agente RIMAX y le decíamos que teníamos un referido de acá para que lo atendieran allá con tan buena fortuna que la gente entiendo que fue a buscar al cliente al mismo aeropuerto entonces eso es interesante porque somos la misma familia y sabes tú que en caso de hacer el negocio a ti al Ecuador te va a llegar tu comisión noticias constantemente hay boletines hay información en las redes sociales en páginas de RIMAX donde ustedes van a poder recibir información de negocio inmobiliario y contacto con más de 100.000 colegas y mucho más 100.000 colegas RIMAX y mucho más ¿qué otras cosas les ofrecemos? nosotros tenemos una plataforma un CRM no sé si lo han escuchado CRM esos sistemas que te permiten la administración de contacto te permite manejar mil clientes como si estuvieras manejando si hay cierta falla ahí en el sistema este porque como ustedes no son empleados no lo podemos exigir digamos diferente cuando son empleados y entonces la gente en este caso es que lo quiere usar lo usa pero ahí está el sistema esos sistemas avanzados que RIMAX tienen es un poco frustrante que no todos lo utilizan pero la herramienta está y te permite tener una administración de todos los clientes que vas administrando a día tienes que meter la información pero tienen muy buenas herramientas cada gente tiene su propia página de internet amarrado a páginas nacionales e internacionales con más de 40 idiomas más de 40 tipos de maneras eso hace que de una u otra manera ustedes puedan ser vistos por gente de Alemania Israel ha pasado el caso de gente de otro idioma que entran a las propiedades del Ecuador y ven las propiedades de su idioma entonces eso también son herramientas interesantes ese es el mapa del coronavirus me da risa que cuando comenzamos pandemia me tocaba decir eso porque la gente veía rojo por todos lados pero no ya que el tema del virus está en todas en las islas ya está este es el mapa de RIMAX todos los puntos la mancha roja que ustedes ven ahí hay presencia en una oficina RIMAX estamos en los seis continentes metiendo Australia como un continente más y en América prácticamente estamos en todos los países ¿no? otra de las cosas no sé si ustedes han escuchado hablar de plusvalía ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de plusvalía? activen los micrófonos los que sepan ¿quién respondió? sí, yo también he escuchado ¿qué han escuchado de plusvalía? realmente muy poco o sea que existe la marca y hay una página cuando he querido hacer consultas de terrenos también sale dentro de los más buscados o sea como posicionada en los motores de búsqueda de Google por eso sale primero pero de ahí por lo menos como más propaganda o más comunicación veo de RIMAX en escasas sí, bueno de plusvalía no tanto sí, plusvalía es el principal portal de buscador de propiedades en Ecuador la mayoría de personas que quieren vender o la mayoría de agentes que están vinculados de manera activa tienen una cuenta nosotros en RIMAX tenemos una cuenta corporativa donde todas las propiedades que ustedes van captando las pueden ingresar ahí esa es una manera rápida de conseguir clientes no es una cuenta barata es una cuenta bastante costosa pero es parte del servicio que nosotros hacemos si Jennifer si Víctor quisieran activar una cuenta eso no les dejaba de costar unos mil dólares pero miren que es una de las ventajas que ustedes tienen el estar afiliados a RIMAX porque les da a ustedes la posibilidad de que todas esas propiedades que ustedes van captando ahí las van las van metiendo ¿no? en todas partes estamos no hace mucho mi hija pegó un crédito porque también es una película en Netflix porque vio que un corredor de bienes raíces estaba poniendo el letrero RIMAX en una película es parte de la marca que pagan por aparecer en taxis en vallan no hace mucho estábamos en la plaza de Añini uno de los letreros grandísimos y un letrero que decía cada tres segundos RIMAX vende una propiedad en el mundo estamos en buses copa libertadores campeonatos de esquí en muchas partes letreros ¿saben qué? les comento una anécdota que me gustó mucho una vez iba para la playa y en la gasolinera que queda después de Río Centro si se ubica en la que queda despuésito de Río Centro para ello en el carro y el chico que me me fue a abrir el tanque de la gasolina me dio la agenda y me dice oye que usted eso es RIMAX ¿no? entonces me quedé con curiosidad porque yo dije bueno chicos que no hablo de su trabajo por nada del mundo sino que no creo que esté interesado en comprar casa ni alquilar y le digo oye ¿tú sabes de RIMAX? y me dice sí, sí yo los veo en todas partes y por mi barrio hay varios letreros ustedes son de bien de raíz créanme que me dio mucha satisfacción porque hace 10 años cuando entré nadie los conocía o sea solo los que iban a Estados los que vamos a Estados Unidos porque allá sí se ve la marca y en muchos otros países pero aquí Ecuador no se conocía entonces hay mucha publicidad y la publicidad más interesante es la que ustedes ven en la ventana estaba en parte la otra vez estuve en Balsar y vi un letrero en una finca y yo dije wow que bacán que ya estamos hasta metidos así entonces eso es clave para ustedes que ustedes van a iniciar saber que su marca está en todas partes de la ciudad ¿no? acompañamiento ustedes se les enseña a pescar en caso que necesiten acompañamiento a una notaría como a tramitar un crédito una diligencia bancaria todo eso se les enseña a ustedes pero en caso que requieran acompañamiento también se les da además que tienen hermanos mayores Vladimir es uno de ellos en que seguramente a veces nos llaman a ellos porque no solamente somos los brokers sino ya muchos agentes que por su día a día tienen el mismo conocimiento de nosotros inclusive hasta más porque está en donde dice por ahí en de las papas quemo ¿no? pero aquí nadie es mezquino aquí si algo tiene rimas golden home es que somos una familia que nos ayudamos en lo que el éxito de uno es el éxito de todos cada vez que alguien alquila o cierra algo es momento de que nosotros le decimos los 15 minutos de fama donde todos los agentes entran a felicitar a ese compañero yo les he hablado a ustedes de la academia ¿no? yo digo que esa es la cereza en el pastel ¿por qué? porque son pocas las oficinas inclusive a nivel de Latinoamérica que tiene una academia de formación completa digamos tenemos cinco módulos que son gestión inmobiliaria marketing avalúos legal e institucionalidad y ojo con esto para que ustedes tengan en cuenta porque de pronto muchos no van a aplicar durante seis semanas hablamos de mes y medio todos los días van a tener clases si hay una persona que está estudiando en la universidad o que está haciendo un trabajo donde tiene que cumplir horario y está dentro de esas no puede ser aceptado esa es una de las inversiones más importantes que hace la oficina para que ustedes salgan muy bien preparados durante todos los días durante seis semanas o mes y medio es el tiempo que dura la malla de casa después de eso igual todavía siguen recibiendo pero ya no es obligatorio que ustedes asistan pero durante mes y medio si es obligatorio de martes a viernes de nueve y media a doce y los días lunes de cuatro a seis ese más o menos es el horario que se tiene es como para que tengan en cuenta y sepan si pueden aplicar y les desean de pronto una segunda entrevista ¿no? Trabajo en equipo hay algo interesante que ustedes puedan ver aquí y es que no hay edad para esto aquí tenemos gente de todas las edades ¿saben por qué? porque yo pienso que cuando uno pasa los 35 años lastimosamente en la ignorancia de las empresas del Ecuador ya las consideran a uno viejito y no es así porque no tienen en cuenta la experiencia rimas no tienen en cuenta eso por el contrario consideramos que las personas con mayor edad son personas con más experiencia generan más credibilidad inclusive que un muchacho más jovencito no estoy diciendo que no porque de todas maneras el expertise el que tú demuestras es lo que al final el cliente va a escoger pero bueno la sinergia el profesionalismo los conocimientos del mercado y las múltiples herramientas ofrecen resultados extraordinarios trabajamos en equipo uno para todos y todo para uno esa es una de las cosas que definitivamente nos distingue ustedes dirán bueno Henry si todo se ve chévere y como es el inventario nos toca buscarlo hay inventario como comenzamos nos dan clientes son muchas las preguntas que ustedes tienen pero una de las noticias que les doy si hay inventario acuérdense yo les dije lo de las contas la punta compradora punta vendedora en punta vendedora ya hay más de 10 mil propiedades listas para la venta 10 mil propiedades listas para la venta esas 10 mil propiedades ya tienen dueños pero les hace falta la punta compradora con un ejemplo Jennifer está buscando una casa en Samanes entra a los portales y se da cuenta que Rafael tiene Jennifer pondría la punta compradora porque tiene el comprador y el otro compañero ya tendría captada la punta vendedora nos ha pasado el caso de compañeros que se van de viaje ya han hecho ya han captado una propiedad dejan toda la documentación y se les vende la propiedad y toca depositarla porque ya hicieron el trabajo ya hicieron el trabajo de la punta vendedora entonces si hay inventario si tienen como ofrecer no es que van a comenzar de cero les comentaba ustedes cada tres segundos RIMAX vende una propiedad en el mundo ahora si compañeros atentos por favor porque viene la parte que más les interesa a ustedes como ganamos en RIMAX si tienen celular a la mano pueden tomar una foto a la imagen a esta imagen para que la tengan presente es super clave que ustedes inclusive si no les queda claro yo igual les voy a poner el teléfono mío al final que en la próxima charla a los que les interese ingresar a RIMAX les puedo volver a explicar pero aquí voy a tratar de explicarles bien clarito si no entienden activen el micrófono que yo les vuelvo a explicar vamos a hacer que Víctor captó una propiedad en Ciudad Celeste ¿vale? captó una propiedad en Ciudad Celeste de 200 mil dólares ¿vale? 200 mil dólares costó esa propiedad y normalmente un agente RIMAX capta al 5% o al 4% 4% o 5% sobre el valor de la venta se cobra la comisión Víctor capta la propiedad el 200 mil el contrato de comisión está al 4% vamos a poner estamos hablando de 8 mil dólares ¿no? 200 mil por el 4% 8 mil dólares esa es la factura que le pasamos al cliente de Víctor ¿no? entonces lo primero que nosotros hacemos es sacar lo que nos toca pagarles a RIMAS Estados Unidos y a los dueños de RIMAS Ecuador a los que nos venden la franquicia ellos se llevan el 6% de comisión sobre la comisión total 8 mil por el 6% que se le paga a RIMAS Ecuador y a RIMAS Estados Unidos serían 480 de eso quedan 8 mil en los 480 7 mil 520 que es lo que entramos a repartir con ustedes ¿cómo vamos hasta ahí? ¿me entienden perfectamente? ¿o quieren que me lo vuelva a explicar? ¿podría repetir por favor? por favor estén atentos ¿no? concéntrense 200 mil vale la propiedad tú captaste una propiedad de Ciudad Celeste y le dijiste al propietario y te dije no, te puedo pagar el 4% 200 mil por el 4% serían 8 mil dólares ¿no? la comisión que la oficina le va a cobrar a tu cliente ¿vale? de esos 8 mil dólares lo primero que sacamos es el 6% que le pagamos a RIMAS en Estados Unidos y a los dueños de RIMAS en Ecuador y esos son los que nos venden la franquicia eso es lo que ellos ganan 8 mil menos 480 que se les paga a ellos quedan 7 mil 520 para repartir con este caso con Víctor y con otro agente que se ¿entendieron esa parte primera de los 7 mil 520? no hay problema volver a repetir si no entiendes no, si hasta ahí sí ya, perfecto entonces 7 mil 520 es lo neto que entramos a repartir aquí en la oficina existen tres tipos de agentes les voy a hablar solo de dos el tercero es un agente que ya 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 ha ganado determinada facturación en determinado tiempo le llamamos el agente más pero le voy a hablar de los dos primeros agentes el junior y el agente senior el agente junior es el agente como ustedes que es nuevo los gastos son muy bajos es un agente que está en entrenamiento un agente que está prueba y error está aprendiendo etcétera etcétera es un agente nuevo y el agente senior es el agente que ya tiene experiencia y que ha cerrado seis puntos se acuerdan los que le dije al principio un negocio inmobiliario tiene dos puntas punta compradora y punta vendedora hay veces Jennifer capta una propiedad y la vende hizo dos puntas captaste la propiedad del vendedor y la vendiste a un comprador punta compradora punta vendedora tienes las dos puntas cuando completan seis puntas sea cinco vendedores comprador cinco compradores un vendedor o captaste tú mismo tres propiedades y tú mismo las vendiste tienes seis puntos pasas a ser un agente senior el agente senior es el agente que gana el 70% de comisión el agente junior gana el 50% o 25% por punta ¿vale? parece que son dos puntas que tiene un negocio inmobiliario en este caso Héctor tú eres agente junior porque estás comenzando porque estás comenzando y vamos a poner en este ejemplo que hiciste una punta tú simplemente captaste la propiedad o sea tú tienes la punta vendedora y Francisco o en este caso pongamos el ejemplo de Vladimir es agente senior este agente gana el 35% en una punta o el 70% si tiene las dos puntas pero aquí hay dos agentes a un agente le vamos a pagar el 25% y al otro agente como es agente senior le vamos a pagar el 35% ambos hicieron la mitad del negocio ¿vale? 7.520 por el 25% ¿viste? porque tú solo pusiste el cliente vendedor yo te pago a ti 1.880 1.880 en el caso de Vladimir como es agente senior yo le pago más yo le pago el 35% porque tiene la mitad estoy hablando de 2.632 dólares le hago una pregunta a don Víctor ¿qué pasaría si usted hubiera captado y vendido la propiedad? ¿cuánto le pago yo a usted? ¿cuánto? 4.512 ¿cuánto? 4.512 no Víctor es junior o sea el asunto del porcentaje diría claro ¿cuánto te pago yo a ti? en este caso en este ejemplo yo te estoy pagando una punta porque solicita la mitad del negocio Vladimir hizo la otra mitad y te paga el 25% ¿qué pasa si tú cartas y vendes la propiedad? ¿cuánto tendré yo que pagar? ¿cualquiera puede ayudar? ¿que el 50% tal vez? exactamente sí el 50% exactamente las dos puntas las dos puntas en este caso solo te pago una porque hiciste la mitad del trabajo la otra mitad la hizo Vladimir ahora voy a poner un ejemplo como si Vladimir el agente senior hubiera hecho las dos puntas entonces ya ahí le pagamos 5.264 yo a él le pago el 70% porque captó la propiedad y vendió la propiedad que eso es lo que busca todo el mundo pero a función de vender rápido tú lo que buscas es agilidad rapidez ¿vale? ¿alguna duda hasta ahí? ¿todo clarito como el chocolate? perfecto 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 entonces ese es el sistema de puntas que tenemos siempre el agente ¿cuánto dura normalmente un agente de pasar de junio a ceder o más o menos 6 meses? hay agentes menos que dura menos hay agentes que dura más eso va a depender del nivel de involucramiento que ustedes tengan en este negocio ¿vale? continuamos ¿cómo puedes asociarte? eso se los voy a explicar estas son algunas comisiones que se han pagado aquí este fue una venta del hotel del hotel no del colegio Harvard vía la costa a lo mejor nuestra compañera Wendy lo conoce a lo mejor Wendy lo conoce el colegio Harvard es un colegio esquinero este lo vendió el ingeniero RIVAX una comisión de 94 mil dólares donde participaron dos agentes tres agentes participaron en esta negociación esta es otra negociación esta fue una casa en Puerto Azul que se vendió siempre me voy a recordar de esta anécdota porque este chico tenía tres meses en la oficina y llegó una persona que para mí era un hueso era una casa grandísima que costaba millón doscientos mil dólares en Puerto Azul y esa casa no la va a comprar a nadie y llegó la oficina diciendo oye Henry quiero que me pongas un pollo para vender esta esta casa y el único agente que había era él y yo lo llamé y me dijo no vale que yo la vendo y les cuento señores que terminó vendiéndola nueve millón doscientos la terminó vendiendo en ochocientos cincuenta mil dólares y mire la comisión que se llevó ese agente bueno esta es la chica Katy Aguirre la que les digo esta es una de las mejores ella en el mes de septiembre ocupó el puesto cincuenta y cinco a nivel mundial mundial entre ciento treinta mil agentes que son la recrita este este chico vendió un edificio en el centro de cincuenta la comisión fueron cincuenta y cinco mil este dólares aquí ustedes ven a tres personas no sé si ven la tercera persona que es un chico si se dan cuenta el nombre Gustavo 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 quería salir en la foto y quería tener la plata en la mano entonces ahí la chica lo complacieron poniéndole la fotito aunque él es más gordito no es tan flaco como aparece en la foto veintidós mil dólares esto es comisiones recién fue el lunes que se emitió ya la la total de comisiones solo del mes de diciembre una facturación de setecientos catorce mil dólares de los cuales Katia Aguirre tuvo una facturación al año a ver esta no eso fue solo de el mes de diciembre esa fue la facturación anual no no perdón me estoy equivocando esta es la utilidad la utilidad anual si la comisión anual es de la comisión anual ciento siete mil no pero aquí hay un tema esta no es todavía porque falta esta falta la de diciembre claro solo hasta noviembre fue el corte solo hasta noviembre pero Katia terminó facturando ciento cuarenta y siete mil dólares de utilidad al año entonces dense cuenta todo lo que se puede ganar son los diez agentes mejores de la oficina inclusive aquí estás tú Galo Sánchez Vladimir Sánchez y faltan las últimas facturaciones lo que demuestra compañeros que se puede ganar si se puede ganar Félix con mire el ingeniero Juan Rivas hizo solo dos negocios y en un solo negocio hizo una facturación de setenta y nueve mil dólares un solo negocio un solo negocio ¿qué les demuestra eso compañeros? definitivamente aquí si se pueden cumplir los sueños pero tampoco son gratos no hay que meter el rabo hay que moverse hay que tocar puertas y hay que llegar a los clientes como les decía mi nombre es Henry Ríos ya no son once años son trece años de experiencia en el negocio mi ámbito es más el comercial soy uno de los brokers con algunas certificaciones Ruth Sánchez ella es mi socia ya no son ocho creo que ya son nueve o diez años de experiencia en el negocio también con una carrera bastante exitosa ¿no? ¿no? e como ¿no? e como